Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por atender esta convocatoria que hemos hecho, cuyo objetivo es explicarles y darles la más cumplida información sobre la evolución del proceso de recuperación de Su Majestad el Rey, de las intervenciones quirúrgicas recientes que ha tenido y ponerles también al día de cuáles van a ser los pasos que se van a dar de ahora en adelante para continuar ese tratamiento. Desde aproximadamente primeros de este mes de septiembre, Su Majestad ha empezado a tener algunas molestias, fundamentalmente en su pierna izquierda y en la cadera izquierda. Son molestias que se han hecho bastante evidentes en las actividades públicas en donde ha participado Su Majestad el Rey y que muchos de ustedes habrán podido constatar visualmente. Esa situación ha hecho que el equipo médico que está siguiendo la evolución de Su Majestad desde aquí, básicamente el doctor Ángel Villamor, que ha sido el responsable de las operaciones de cadera y en particular de esta cadera izquierda que parece que estaba planteando algún problema, y el doctor Miguel Fernández Tapia, jefe del servicio médico de esta casa, estuvieron estudiando y analizando de dónde podía proceder esto que hemos calificado, y creo que es así, de un cierto retroceso en el proceso de recuperación de Su Majestad. Ambos sospecharon que se podía estar en presencia de algún tipo de infección localizada en algún sitio que podía estar causándole a Su Majestad esas molestias tan visibles. Ante esa situación, optaron de común acuerdo y naturalmente con la anuencia de Su Majestad en consultar con quien consideramos uno de los mejores especialistas del mundo en cirugía en cirugía de cadera, un cirujano español que está residiendo en la clínica Mayo y trabajando en la clínica Mayo en Rochester, en Estados Unidos, el doctor Miguel Cabanela. El doctor Cabanela fue tan amable de venir a la consulta que se le solicitó para estudiar cuál era el estado efectivamente real de Su Majestad. Como consecuencia de esas conversaciones, primero examinar al paciente, después de conocer lo que se había hecho y de examinarle convenientemente, el doctor Cabanela ratificó que efectivamente, y en los análisis de común acuerdo con los dos médicos mencionados, que se trataba de la existencia de un foco infeccioso en la prótesis o en la zona próxima a la prótesis de la cadera izquierda. Y se procedió entonces a tomar las decisiones oportunas para el curso de acción a seguir. Como ya les he dicho, aquí me acompañan el doctor Miguel Cabanela, que ya les he dicho que trabaja en la clínica Mayo en Rochester, como cirujano-traumatólogo especialista de muchos años en cirugía de cadera y de rodilla. El doctor Villamor, no hace falta que se lo presente, porque lo conocen bien, que ha sido el responsable de estas últimas cirugías de Su Majestad en las caderas. Y el doctor Fernández Tapia, que es el jefe del servicio médico de la Casa de Su Majestad. Yo le voy a dar la palabra al doctor Cabanela, que les va a explicar la conclusión a la que se ha llegado, que es que Su Majestad deberá ser intervenido para sustituir la prótesis de cadera, que al parecer está infectada, y esa operación va a tener lugar en Madrid en los próximos días. Y estará dirigida por un equipo presidido por el doctor Cabanela. A él le doy la palabra para que explique las precisiones que puedan facilitarles a ustedes el conocimiento de cómo se va a hacer y de qué manera se va a hacer. Doctor, por favor. Muchas gracias. Todo parece indicar que Su Majestad está sufriendo de una infección en la prótesis de su cadera izquierda. Falta confirmación de los exámenes de laboratorio de microbiología, pero todo parece ir en esa dirección. El tratamiento de una prótesis infectada siempre es quirúrgico. Y consiste, como ha dicho el señor Espotorno, en el recambio de la prótesis. Y este recambio se puede hacer en un tiempo o en dos tiempos. Y las circunstancias que condicionan que se haga de una manera o de otra dependen de un montón de factores que no es del caso exponer. Pero lo cierto es que Su Majestad necesita de nuevo cirugía. Esta cirugía va a requerir un periodo de rehabilitación postoperatorio que variará de ocho semanas hasta seis meses, dependiendo de que la cirugía se pueda hacer en un solo tiempo o en dos tiempos. Creo que en cuanto a cuándo y dónde se realizará esa intervención, pienso que eso no está totalmente decidido. ¿Dónde? Sí, está decidido, será en Madrid. ¿Cuándo? En los próximos días. Gracias, pero estamos pendientes de algún resultado adicional y de algún test que le hay que hacer a Su Majestad antes de llevarlo al quirófano. Creo que con esto, esto es un resumen muy breve de lo que Su Majestad necesita y me parece que no tengo más que decir en este momento. Muchas gracias, doctor. Yo, antes de darles el turno de palabras, si quieren hacer alguna pregunta, simplemente decirles algo que entiendo que es obvio y es que el Gobierno ha estado puntual y cabalmente informado de todos estos pasos y que todo lo que acaba de relatar el doctor Cabanela lo conoce con el mismo detalle el Gobierno de la Nación y que este periodo que se abre ahora con la intervención que habrá que hacer a Su Majestad el Rey se desarrollará, y quiero adelantarlo, con la normalidad institucional con que ha presidido las intervenciones anteriores que ha tenido Su Majestad a lo largo de estos últimos año y medio o dos años. Como recordarán, más o menos en este periodo de dos años, Su Majestad ha tenido cinco intervenciones quirúrgicas, una en la rodilla, una en el tendón de Aquiles, dos en las caderas y una en las vértebras de las lumbares. Todo ello se ha desarrollado, como digo, en la más absoluta normalidad institucional y así tenemos la certeza de que se desarrollará también este periodo de la manera en que al final determinen los médicos que deba llevarse a cabo el proceso de sustitución de la prótesis de la cadera izquierda. Y ahora, si les parece, Javier, dirige un poco la... Sí, vamos a iniciar el turno de preguntas. Os quería pedir primero que cuando os demos el micrófono os pongáis de pie para que os puedan identificar, que os identifiquéis con el nombre y el medio y, por favor, que hagáis las preguntas del caso que nos ocupa, no de otros muchos temas. Sí, Lucía. Sí, buenas tardes. Soy Lucía Yeste, de Rado Nacional. Yo tenía un par de preguntas. Una al jefe de la casa, que tiene que ver con, siento decirlo, pero con los rumores que se han desatado no solo esta mañana, sino a lo largo de todos estos días, sobre si en algún momento se ha planteado la abdicación del rey o su inhabilitación temporal. Eso por un lado. Y al doctor Villamor o al doctor Cabanera, en el caso del doctor Villamor, quería preguntarle si este tipo de infecciones son normales en esa intervención que usted realizó el pasado 23 de noviembre y que parecía que había salido todo perfectamente bien. Y ya para finalizar, no tiene nada que ver este proceso con el de la operación de hernia discal a la que se sometió su majestad el rey en marzo y que parece que se ha recuperado bien. Gracias. Sí, gracias. Vamos a ver a la primera pregunta respecto a si se ha planteado la posibilidad de la abdicación de su majestad. Yo creo que la formulación de la pregunta se ha planteado la abdicación. La abdicación es, como se sabe, un acto personalísimo del rey y sí puedo afirmar que el rey no se ha planteado en ningún momento la abdicación. Respecto a la inhabilitación, ya es una cosa diferente, no es un acto personalísimo del rey, es una constatación por parte de las Cortes Generales, según dice la Constitución, si no recuerdo mal es el artículo 59.2, me parece, que establece que si el rey se inhabilitare para el ejercicio de sus funciones y las Cortes Generales reconocieran esa inhabilitación, bueno, el rey no está, ya lo acabo de explicar, no está inhabilitado para el ejercicio de sus funciones, con lo cual tampoco a lugar a plantearse en ningún momento la posible inhabilitación y por lo tanto la introducción de la fórmula de la regencia, en lo que a mí concierto. En cuanto a la pregunta de si la infección es normal, ninguna infección es normal, por supuesto, la infección es una complicación, pero es una complicación que sucede a todos aquellos que hacemos cirugía de cadera, es una complicación de la cirugía de cadera, que se da en un porcentaje de 1 al 2% de los casos y que ocurre, yo diría que en prácticamente todos los países del primer mundo, entre los cuales está por supuesto España, ocurre más o menos con esa incidencia. En cuanto a cuál es la posible causa de la infección, yo creo que, como diríamos en Estados Unidos, your guess is as good as mine. Eso sería pura especulación. Especulación. Nunca podemos averiguar cuál es la última causa de que un germen haya entrado y haya infectado una cadera.